el reality show protagonistas de novela ha dado muchos nombres al mundo del entretenimiento que después del mismo han ido desarrollando su carrera artística una de ellas es angélica jaramillo aunque su exposición a los medios no ha sido tan dilatada si ha construido una comunidad en redes y alcanzado el éxito como creadora digital este martes la artista generaba gran conmoción al hacer un en vivo en instagram no en las mejores condiciones ella misma confesaba con dolor que llevaba años consumiendo drogas aunque recibió varias llamadas en el directo para que cortara la transmisión la actriz no lo hizo y contó el infierno por el que está pasando en este momento yo angélica jaramillo les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas expresó con voz y mirada perdidas me cansé de ser y decir que estoy bien y no estoy bien siempre soñé con ser la mejor mamá y la mejor esposa dijo con la voz entrecortada angélica jaramillo se deja llevar de las drogas porque no es capaz de levantarse es la verdad y yo renuncio hoy a esto estoy cansada prosiguió el vídeo ha dado la vuelta a las redes y generado gran preocupación tal es así que sus hermanas sofía y laura jaramillo emitieron un comunicado tras lo sucedido este ha sido un tema muy difícil y doloroso para nuestra familia durante muchos años hemos estado luchando junto a ella y tratando de ayudarla en esta difícil situación lee el escrito insisten en que siempre le han tendido la mano pero que es un tema muy complejo y de gran magnitud en el que sólo la persona afectada debe querer dar el paso de ponerse bien ellos como entorno han estado y estarán al pie del cañón seguiremos estando a su lado ofreciéndole nuestro amor y apoyo incondicional con la esperanza de que encuentre la fuerza para superar esto angélica formó parte de la edición del reality del 2012 resultando ser una de las participantes más destacadas y llamativas